Muy buenas amigos y amigas de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo llega el momento de los lanzamientos del mes de febrero títulos muy importantes así que no perdamos el tiempo y comencemos reposando estos lanzamientos Persona 3 Riload el regreso del título adaptado a las consolas de última reacción en esta versión Riload donde nuestro personaje es un estudiante recién llegado que se ve arrojado a un destino inesperado cuando entra en la hora escogida entre un día y el siguiente despierta un poder increíble y persigues los misterios de la hora oscura por tu grupo de amigos y deja huella en su memoria para siempre Suicide Squad The Kid de Justic League tras un lanzamiento en Irleac que no ha resultado del agrado de muchos poderes llega a la patria suicida dispuesta a destruir a todos los superhéroes de la liga de la justicia en un título de Rock Steady que ambienta todo el universo de DC este futuro estará disponible para los usuarios de nueva generación y PC Alisa Developer Scoot aumentando los juegos de terror de finales de los 90 y que ya salió a la venta en 2021 en PC llega ahora para todas las consolas la agente Alisa va a perseguir a un criminal y llega a una extraña mansión de estilo victoriano habitado por lo que parecen ser muñecos mecánicos poco amistosos que ponen en peligro a la protagonista El Divers 2 es el nuevo shooter en tercera persona de Haruhi Game Studios ambientado en una galaxia desgarrada por la guerra que enfrenta a criaturas alienígenas hostiles y a las fuerzas enemigas en una gran variedad de escenarios el jugador representará a un miembro de las fuerzas armadas de la super tierra y participarán en misiones en grupos de 4 soldados Vanisher's Ghost of the New Eden Nuestra misión como Vanisher es resolver casos de presencias en un mundo místico y rico en historias plagadas de criaturas sobrenaturales y secretos antiguos La historia dará un vuelco contra una misión fallida que provocará que intentemos resolver como deshacer una situación que cambiará drásticamente la historia y el destino de los los interesantes de New Eden The Nightmare will end and Red and I shall do the ending So I may have my resurrection will kill people for our own ends We face a choice If you're to come back Tomb Raider 1, 2 y 3 Remastered La trilogía original de Lara Croft que disfrutamos en su día regresa en forma de remaster para todas las consolas Si eres uno de los amantes y títulos originales la apasionará regresar y disfrutar de las aventuras de la que son las más conocidas del mundo del videojuego Spirit Hunter Death Mark II Spirit Hunter Death Mark II Es un juego de suspense y terror ambientado en una prestigiosa academia Cuando circulan rumores sobre sucesos sobrenaturales en la famosa Academia Konehara en Aichi City de Tokyo El jefe de la familia Kuyou, también conocido como Spirit Doctor, debe hacerse cargo del caso Avisos que anuncian la muerte de personas y estudiantes que no son lo que parecen Tu investigación desvela que un espíritu llamado The Departed es el cerebro detrás de todo esto Y parece que quiere algo de ti Mario vs Donkey Kong La chispa de rivalidad que prendió en Game Boy Advance se reaviva en Mario vs Donkey Kong para Nintendo Switch Que cuenta con gráficos totalmente nuevos, resuelve todo tipo de puzzles y pon a prueba tus dotes para las plataformas En un afán de recuperar los mini Mario robados Skull & Box Skull & Box Rise of Singapore Que comenzó su desarrollo en 2013 Primero como una expansión de las batallas navales de Assassin's Creed 4 Black Plague Ha sufrido muchos cambios hasta llegar a su lanzamiento El juego nos permitirá navegar durante la época dorada de la piratería a bordo de un novio personalizable Buscar tesoros y entrar en combate contra otros barcos, ya sea en solitario o en campaña online The Tormotors Es un juego de rol isométrico con una rica narrativa sobrenatural Junto a un enfoque único de su combate táctico, desarrollo de personaje y mecánicas de investigación Que te enfrentará a ambiguas decisiones morales Todo ello ambientado en un mundo repleto de respuestas misteriosas y seres misterios llamados saludos Slay 0x Slay 0x Deja un corredor de sangre a tu paso en un futuro distópico de este juego De acción con personajes que es ideal para fanáticos de David McTier, Strider o Ghibli Viard Brothers A Tales of Two Sons Remake El aclamado juego ha vuelto Brothers A Tales of Two Sons Remake es fiel a la jugabilidad y a la emotiva historia del clásico de 2013 Con personajes y paisajes basados en el original Pero adaptados a la última generación de gráficos, rendimiento y jugabilidad A esto se añade una banda sonora grabada de nuevo con una orquesta en directo que llevará duras en esta emotiva experiencia ZOMBIES Welcome to Paradizer Es un emocionante videojuego de acción y aventura que se desarrolla en un vasto y bellamente diseñado mundo abierto e invadido por zombies Afortunadamente Paradizer es un país que ha desarrollado una tecnología que te permite controlar a los zombies y hacer que cumplan tus órdenes Sin embargo la tecnología no es 100% fiable y tienes que vigilar a tus sirvientes zombies si quieres seguir con vida As long as they stay in range of a pilot Once turned into the Zombot, the Zombi becomes friendly and obedient But still not very smart So, up to you to tell them what to do Final Fantasy VII Revere Final Fantasy VII Revere La segunda parte de la entrega de Final Fantasy VII llega a finales de Mix Tras escapar de la histórica ciudad de Midgard, Clow y sus amigos entienden un viaje a través del planeta En este mundo vasto y vibrante los esperen nuevas aventuras Corren para llenar las verdes a lomos del pucho globo y esperen tornos de gran tamaño Y me diga que no puedes escuchar eso Es un grato de guerrilla El planeta se salga de energía Y todo esto muere Podemos sobrevivir nuestro destino ¿Estoy el mismo que estos monstruos? ¿Estoy incluso... ...humano? Ok, estamos buscando... Hasta aquí este vídeo de lanzamientos Espero que os haya ayudado para saber títulos que desconocías hasta el momento Así como conocer la fecha de juegos que estabas esperando Como siempre, disfrutar de los videojuegos Nos vemos en el próximo Hasta pronto ¡Gracias!